Bueno amigos, este, pasó que, que este, como saben que es joyería y casa de empeño y también compro monedas o cosas de esas, así que, que vienen a vender la gente entonces, este, les quiero mostrar algo que acabo de obtener entonces, este, miren colección, libro de colección de monedas de 1999 al 2008, el libro ok, aquellos amigos que tengan más experiencia sobre este tipo de colección me pueden dejar un comentario ahí, sobre eso y amigos, casi está completo, el libro les voy a enseñar para que aquellos amigos que, que tengan más experiencia en este, en este ramo pueden, este, pueden comentar ahí, cosas de eso, mira este, dije, yo les voy a hacer este corto de video para que, este, ir a ver la única que le hace falta es esta al, al libro ven entonces, este, y de ahí aquí, que viene siendo este, una página viene siendo esta otra ven que estamos de obtener este libro, de colección de coras de los estados aparentemente no está Puerto Rico aquí aquí, en este libro, así que aquellos amigos que tengan más experiencia sobre este, sobre este tipo de cosas por favor, pueden comentar ahí, a ver qué qué les parece a mí me pareció, dije yo, este, lo voy a obtener miren, ven este es el libro que como les digo yo, no más, lo único que yo sé un poquillo, cosas de joyería y como es Ponchart entonces, vienen a vender cosas, sí pero, este solamente es eso que les quería decir, amigos que mostrar este libro y me pareció muy bonito el libro porque, miren las, tiene las monedas así, miren entonces, este, no sé ustedes qué qué les parece eso pero, este, me parece muy muy, este no sé si se puede enfocar más, así, para que aquellos amigos que quieran ver este las monedas ahí está esas son las monedas como les digo, nomás le hace falta una una moneda y ahí está, mira publicación del libro y dice, creo que nomás, este hace falta de Puerto Rico así que espero que se iban espero que se sigan este suscribiendo al canal espero que se sigan suscribiendo al canal amigos de de este de de la joyería y primeramente espero sus comentarios sobre sobre este libro así que mira mira y es ahorita muy en la mañana antes de abrir la tienda que dije yo como llegué muy temprano aquí llego muy temprano entonces dije yo antes de abrir esto les voy a hacer este pequeño corto de video y aquí tomando café muy sabroso todas las mañanas tomo café entonces este pero si amigos así que ahí los dejo y espero que se suscriban al canal que este por favor amigos este una joven una dama ahí comentó algo muy feo en los videos entonces este no sé qué piensan ustedes aquellos que leen los comentarios ahí pero tienen de perfil una una foto de una dama no sé si sea dama la que haya comentado ahí pero este como les digo yo es base a mi experiencia amigo cosa de la joyería y cosas yo no soy un profesional yo solamente lo poco que voy aprendiendo y eso es lo poco que voy compartiendo aquí con ustedes eso no quiere decir que otras personas más profesionales lleguen y comenten ahí disparate o cosas porque ellos si tienen la experiencia tienen mucha experiencia que se están estudiados para eso vaya entonces este sobre la rima del 14 de febrero espero que sigan compartiendo el link ese que les dije para que más gente vaya al video y comenten comenten ahí en el video que les parece porque se está llegando amigos y ahora estamos a que estamos ahora el 16 el 16 de de este de enero entonces ya se está llegando amigos este no sé qué piensan ustedes pero yo quiero tener la rifa ahí con ustedes está otro momento ahí con ustedes entonces nada más que los dejo con la imagen de del libro que acabo de obtener así que aquellos amigos que quieran este ahorita ahorita en estos momentos no está la venta solamente los estoy mostrando ya si me decido yo venderlo entonces este yo les voy a hacer otro video ya publicando lo que sí está en venta o que ya se vendió el ese pero ahorita estamos pensando todavía así que suscríbanse al canal de la joyería y muchas gracias por ver mis videos y como les dije yo aquí a la vuelta de la esquina aquí casi a la vuelta así voy a tener otro video para ustedes así suscríbanse al canal y saluditos y cuídense todos espero que se encuentren muy bien al momento que estén leyendo estos que están viendo estos videos cuídense muy bien para todos